Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a calcular el arco coseno o coseno inverso de un número en Excel bien esta es una de las muchas preguntas que nos realizan por el canal y ahora estamos realizando un vídeo para responder a uno de nuestros suscriptores bien vamos a comenzar con esto mire la función que vamos a utilizar el día de hoy para calcular el arco coseno o coseno inverso es la función acos ok vamos a ver qué nos dice la misma página de microsoft miren la función acos devuelve el arco coseno o coseno inverso de un número el arco coseno es el ángulo cuyo coseno es un número el valor del ángulo devuelto miren se expresa en radianes en el rango de 0 a pi bien miren la sintaxis de la función acos es muy simple pones igual llamarlas a la función acos y entre paréntesis pones un número bien acá me dice miren número obligatorio el coseno del ángulo deseado que debe que debe estar entre menos uno y uno bien ojo acá miren para convertirlo el resultado a radianes o grados nosotros podemos realizarlo de dos maneras uno es multiplicando a toda la función por 180 entre pi o simplemente usamos la función grados bien yo acá tengo miren una pequeña tablita si les parece pueden descargarlo no hay ningún problema les dejo el link en la descripción de este mismo vídeo bien vamos a utilizar la función acos miren es muy pero muy sencilla ponemos igual llamamos acá a la función acos para calcular miren el largo coseno del número entre paréntesis y seleccionamos acá el número ok cerramos paréntesis enter y miren ya me está calculando ok lo mismo hacemos con el menos 0.5 igual acos entre paréntesis el número cerramos paréntesis y enter ok voy a arrastrar hacia abajo perdón y ahora sí miren ahora sí vamos a transformar en grados a transformar en grados o radiales como les había comentado lo podemos hacer de dos maneras distintas bien miren una es vamos a poner acá miren nuevamente acos entre paréntesis seleccionamos el número cerramos paréntesis y a esto nosotros le vamos a multiplicar por 180 miren como nos indica acá por haber donde lo tenemos acá pi perdón pié si era pi entre 180 gay pi entre 180 esto le vamos a multiplicar porque miren llamamos a la función acos seleccionamos la celda y multiplicamos por pi llamamos a pi entre paréntesis y entre 180 ok ponemos center y miren acá está el resultado voy a agrandar un poquito esto acá tenemos el resultado miren ahí está el resultado voy a poner por acá la segunda fórmula miren voy a poner la segunda fórmula vamos a poner igual vamos en este caso a llamar a la función acos miren y el número el número lo tenemos acá es menos uno y cerramos paréntesis ok para que a esto le transformen miren a grados también existe una función por acá lo tenemos no la función use la función radianes que dice acá ok la función radianes a ver vamos a utilizar la función radianes vamos a poner acá radianes miren abrimos paréntesis y acá cerramos paréntesis siguiente ok miren tenemos exactamente el mismo número acá está miren pero es esta segunda opción es utilizando la función radianes y la primera opción miren es utilizando multiplicando por pi entre 180 ok pueden utilizar cualquiera de ellas si no me equivoco también existe la función grados miren también podemos utilizar la función grados y volvemos a utilizar la función acos miren abrimos paréntesis seleccionamos el número cerramos paréntesis clientes a ver si a ver a si me parece que no me está calculando bien bien grados acá lo tenemos acos si no me está calculando bien ok lo vamos a dejar ahí miren acabamos de utilizar la primera función multiplicado por pi entre 180 para transformarlo a grados o radiales y acá simplemente hemos utilizado la función radiales bien vamos a arrastrar hacia abajo todo miren arrastramos hacia abajo todo para tener todos los resultados bien ahí lo tenemos si tienes alguna pregunta alguna duda comenta este vídeo para yo responder de me voy a quedar hasta aquí no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima